Jordi Rosado, conocido por su exitoso programa en YouTube, comparte poco sobre su vida privada. Sabemos que tiene tres hijos, Renata, Santiago y Elías, fruto de su relación con Rebeca Rodríguez. A lo largo de los años, Jordi ha compartido varios aspectos de su vida personal, manteniéndose alejado de los escándalos. Elías Rosado, el primogénito de 18 años, ocupa un lugar especial en el corazón de Jordi. A través de mensajes en redes sociales, Jordi celebra su paternidad y los momentos significativos de la vida de Elías, especialmente en su cumpleaños número 15. Recientemente, Elías se graduó de preparatoria, motivo de gran orgullo para Jordi. Regina y Santiago Rosado son los otros dos hijos que Jordi adora. Regina tiene 17 años y Jordi le dedicó un emotivo mensaje en su cumpleaños número 15. Santiago, el más joven, nació después de que Jordi y Rebeca se casaran por segunda vez. Jordi demuestra un amor incondicional por sus hijos en redes sociales.